Rompompom Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos del sumilde surrón Rompompompom, rompompompom Ha nacido en un portal de Belén El niño Dios Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade Señor Mas tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Rompompompom, rompompompom En tu honor frente al portal tocaré Con mi tambor ¡Así! Rompompompom, rompompompom Rompompompompom El camino que lleva a Belén Yo voy marcando con mi viejo tambor Rompompompom Rompompompom Cuando Dios me vio tocando ante él Rompompompom 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 Gracias.